Nuestro invitado a la picada del día de hoy, Raúl Federico, el cuidador de la placita Uriburu. ¿Cómo estás Raúl? Bien, bien, bien. Bueno, así, ¿cómo te llaman ahí en la plaza? Algunos locos, el otro es loco de la plaza, y bueno, todos me tienen, como que yo soy el cuidador. El de los autitos, el del trencito. Claro, en una oportunidad le dije a un nenito, le digo, me dice, ¿usted es el dueño de la plaza? Sí, le digo, este, ahora la voy a techar, le digo, voy a hacer todo, paredones, portones. Uy, las platas, no, me va a quedar todo adentro. Pasó un tiempo y vino el padre, andaban en los cochecitos, todos, el pibito. Y viene el padre y me dice, yo me había olvidado. Me dice, Federico, ¿qué inversión va a hacer? Y me dice, no, pero ¿qué pasó? No, el nene me dijo que iba a techar la plaza. No hay caso que diga. Sí, son 36 años que ando con los juegos. Claro. ¿Quién no llevó a su nene a andar en los trencitos? Yo ya mis hijas grandes también las llevaba ahí, a la calecita. Atendeme, todos dicen que los cochecitos son para chicos hasta 10 años otra vez. Mientras entren, lo va a llevar. Porque te digo, hace un tiempo atrás apareció un matrimonio con un abuelo. Y yo creía que andaban con la cucha, en un domingo que había mucha gente, creía que andaban con un chico. Entonces el yerno me dice, jefe, dice, el abuelo no puede andar. Yo le sacó del marco, yo le digo, no. No entra. Digo, mirá, andar va a andar, anduvimos cinco acá arriba. Tiene que ir en el cochecito de adelante y tiene que ir con las rodillas del costado. Era peticito. ¿Puede hablar? Sí, sí, es que en el tiempo no había esto. Se habían olvidado las máquinas de foto. Bueno, subió y yo calculo que anduvo por lo menos tres, cuatro, cinco veces. Y apareció el domingo siguiente vuelta. ¡Ay, no! 89 años. Y quería darse el gusto. El duque dice que quería darse el gusto porque en una época, claro, en esa época no había nada de eso. No había nada de eso. Y atrás iba este señor adelante y atrás, todos los chiquititos. Dos años, dos años, cinco años. Era una cosa, y saludaba, era, vos lo veías a mí. Un nene. Lástima, foto. Una no tengo. Porque dice, no puede ser. No, y es. ¿Y era hombre de Tandil? ¿Eh? ¿Hombre de Tandil era? Sí, 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 sí. Dos domingos seguidos vino. Qué lindo. Dos domingos seguidos. Qué maravilla. Lástima, ya te digo, una foto. Esto habla de la ilusión y la fantasía que se crean en los juegos. Él decía, en la época había, quiero darme el gusto. Se dio el gusto. Y se lo puse medio alegrón, como para ver, porque tiene el gusto. Ah, medio alegrón. Mirá qué lindo, ese término me gusta. Porque tiene varias velocidades. Hay mucha gente que va con criaturas. Yo te digo, en los jueguitos míos andás dos chicos de seis meses. Solos. Y te digo, el récord lo tengo de hace dos, tres domingos, cuatro meses. Vos así, vos estás loco. Y cuatro meses, corpulento. Atadito. Atado en la calecita del medio. Y en los cochecitos que son más violentos, tengo un cochecito para nene chiquito. De siete meses. De siete meses solo, tienen todo el cinturón. A veces nos preguntan por qué. Cuando hay chicos grandes, vos les da otra velocidad. Y vos les da. Claro. Claro. Y vos les da. Ay, ahora me dieron gana. Ahora me querés andar vos. Vamos. Lo metemos acá y lo llevas en cabeza. El chico. No, no es así. Anda paso de hormiga. Anda paso de hormiga. Bueno, vamos a hacer el brindis. Federico, ¿por qué le gustaría brindar? Ya hay una cosa, lo que me aguantó mi señora. Me viene aguantando hace cuarenta y seis años. Debe estar enamorada. Y treinta y seis años de esclava con los juegos. Aparte que ella trabajaba, ella trabajó en la municipalidad treinta y pico de años, que hacía los carnés, que a ustedes habrán hecho los carnés. Que seguramente. Muy conocida, más conocida que yo. Mirá. Este, que el sacrificio, le he prohibido de vacaciones, porque yo estoy sábado, domingo, feriado, y que hay que cerrarla, hay que abrirla. Y yo muchas veces no la he cerrado cuando llueve y esas cosas, pero yo siempre le hago algo. Ahora casualmente me donaron cuarenta litros de pintura, gente ahí desconocida, José Ovaldo Segura. Oh, sí, claro. Hay gente que me apoya bárbaramente, mucha gente también, incluso con los juegos que yo tengo, se lo debo a un gran amigo, que es Luis Ramírez, un gran tornero. Sí, claro. Es un amigo como de la familia, él que me hizo toda esta locura y yo lo metí en eso. Bueno, vamos a brindar por eso. Brindemos. Es como un vendedor de ilusiones. Sí, señor. Para los más chicos. Las cosas que habrán pasado, digo, más allá en los juegos en la plaza. ¿Usted nació acá en Tandil? ¿Nació en Tandil usted? Sí. ¿En qué barrio? En el 43, Chacabuco y Pellegrini. Soy del barrio. Ah, del barrio. Y vi hace 46 años que vivo en Uriburo antes de llegar a Rodríguez. Por eso que digo que la plaza muchas veces, yo ahí no estoy, pero si no va mi señora o pasa cada rato, hay dos, tres vecinos que tienen los teléfonos míos. Me he levantado a las 3 o 4 de la mañana a sacar gente. Y a ver, contanos Raúl, bueno, naciste ahí en ese barrio y con hermanos, tenías hermanos. Tengo un hermano. ¿Más grande o más chico? Un hermano más grande, mayor que yo. Así que vos el más chiquito de la familia. ¿Cómo? Sí, me dicen chiquito. Ah, mira, mira chiquito. En Tandil me conocen todos por chiquito. ¿Y tu mamá qué hacía? Yo tengo mi señora, tengo dos hijos, un varón de 43 años, la joven de 39, tengo cuatro nietos, Valentina de 17, Alejo de 12, dos borromeos, uno es Santiago y el otro es Pedro. Sí. Mi hijo es kinesiólogo, la joven es enfermera. Estamos todos en la medicina acá. Está muy bien. Mi madre fue 40 años enfermera en el hospital también. Eso quería saber, tu mamá fue enfermera. Fue enfermera 40 años en el hospital. ¿Y tu papá? No. ¿Qué hacía? Esos problemas de familia. Yo quedé a los seis meses sin padre. Se fue. No lo conocí nunca. Nunca lo conociste. No, no. Me vinieron a avisar en la fábrica que trabajaba yo cuando se murió. Un primo y reaccioné mal porque no se acordó nunca de tener mucho pecho. ¿Y vivía acá? No, no, no. Se fue a Buenos Aires, se olvidó de los hijos. Teníamos los dos únicos hermanos. No, mi hermana, mi madre, mucho sacrificio. Claro. Me crió mi abuela. Yo a mi madre la llamaba por el nombre, mamá. Les decía Dora. Claro, porque trabajaba. Porque me había acostumbrado a decirle mamá, mi abuela. Los crió a mí, a mi hermano, mi abuela. Mamá trabajaba en el sanatorio primero y después terminó en el hospital treinta y pico, cuarenta años. ¿Y alguna vez lo llegaste a conocer, aunque sea por fotos? No, 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 no. Hay asuntos muy largos. Se ha aparecido. Mi padre tuvo dos hermanos más, dos hijos más en Buenos Aires. Talacuacelera me dijeron, un colega de ustedes es primo hermano mío. Que es hijo de un hermanastro que yo tengo en Buenos Aires. Que es Mauro Federico. Mauro Federico. Dice que es primo mío. ¿Te hubiera gustado conocerlo a tu papá? No, 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 no. La verdad que no. No, porque yo digo que todos los problemas de los grandes los llevan los grandes. Las criaturas no tienen. Él se tenía que ver acordado con... No sé lo que ha pasado. Nunca le pregunté a mi madre por qué se fue. Yo jugué al fútbol muchos años. Jugué en la selección en una oportunidad. Los masajistas eran cagliólogos y Suárez. Me estaba masajeando y dice, la cara del negro Federico. Dice que yo era igual a él. La cara del negro. Los conocía todo el mundo. A tu papá. Claro. Él llegó a tener orquesta, me dijeron. Me tocaba el bandoneón. Él no sabía bailar como no sé bailar yo. Ahora, pero mirá qué loco. No tuviste papá. Te quedó esa falta. Y como hoy todos los fines de semana vas como una especie de papá a cuidar a todos los nenes. No, yo veo cosas... A que se diviertan. No, no. Ahí tenés... ¿Eh? Hay un reflejo de muchas cosas, de muchas familias. Vos ves cuando aparece un padre con dos o tres chicos y hay un problema. Veo a una mujer cuando aparece con uno o dos chicos y todo. Y me separan... Todo problema. Todo problema. Y vos tenés que... Vos hablas con tanta gente ahí. Que uno tiene un problema, el otro otro y todo muchas veces de familia. El caso mío de que se han quedado sin padre es de montones. Calculó en tantos años. He pasado muchas cosas. Bueno, acá dice Enrique Fuentes, un vecino, antes de irnos a la pausa. ¿Lo ubicás, Enrique? Sí, sí, sí. Está ahí a media cuadra de la plaza. Gran nadador. Gran nadador, exactamente. Gran nadador. Corre muy bien también. A veces lo corren los perros. Sí, medio duro. No, no, no. Vos sabés que por ahí lo corren los perros. Y lo peor es que a veces no alcanzan. Ese es el problema. O se deja. No, no. No, no sé, no, no. Raúl Federico, un capo total, dice Enrique, que vuelva a armar el árbol de Navidad. ¡Ay, ay, qué lindo! El árbol de Navidad de la plaza de Uriburu. Yo le voy a explicar todo. El árbol de Navidad salió de la locura mía. Sí. Y si yo en una oportunidad hice los dos de la esquina, con un cometa de 12 metros. ¡Ah! ¿Qué pasa? Empezamos dos, tres, ¿quién quedó? Yo solo. Y quedé eso solo, como loco malo. Y lógico. Lo que pasa es que ven los juegos, dirán, este se llena de guita con los juegos y quiere más ayudar, que ponga... Y no es así, hermano. Tan lejos, no. No es así. Lo que yo cobro, lo que yo he puesto en esa plaza... Sí. No alcanza, no alcanza. Hay cosas que si yo me llego y muchas veces le digo a uno, yo doné toda la municipalidad lo que puse mío. Ajá. Serán cachivaches, serán... Yo cuando entré a la plaza esa, hacía... Hay gente que no conoce el tema. Hacía 20 años que estaba a la deriva, se había quedado sin placero. Habían clausurados, los baños, se habían robado todo, se habían robado los cuatro perros. Los perros de la plaza, famosos. Sí, ingleses. Yo tengo un hijo sacado ahí fotos, precioso. Entraron una noche y se los llevaron. Se llevaron como 16, 17 bochas. Se robaron los jarrones que están en las puntas, unos, unos chicos se robaron. Y uno, lo que es la preocupación de que haya una persona ahí adentro. Voy a un corzo de Vigitalia, faltaba uno, era 9 de julio, Uriburo, de este lado. Un jarrón inmenso. Años faltó. Se los robaron. Voy un día al corredor, no voy al corzo de Vigitalia, pasa una carreta con un macetón. Y yo digo, mi señora, esa es la maceta de la plaza. Pero vos dejame en broma con la plaza, me tenés podrido. Hasta el corzo veía la plaza. Pero es de la plaza, pero vos talón, yo es de la plaza. O sea, la seguía la carreta. Cuando paró la carreta, se bajaron unos disfrazados de indios, qué sé yo. Le digo, tete, el carrilín este, ¿de dónde? Lo prestó, no sé quién. Y las flores que tiene la maceta, estaba bien. No, eso lo dio el corralón, está en el corralón tirada esa maceta. Veintipico de años estuvo. Y me la parecía, terminó el carnaval, me la fui para el corralón. Y la recuperaste. De serio, son finados ahora los que me atendieron ahí. Me dice, no, la trajimos para sacar el modelo, viejo, veinte años, para sacar un modelo. No, hermano, yo me la llevo. Y cargarla, si la podés. Yo tenía un forá. Y la cargué en un forá. La arrastra como pude, la cargué. Para subir al paredón. Tuve que ver un camionero que vivía a la vuelta. O sea, que no se la habían robado. La habían sacado. La sacaron, la llevaron. Y eso desaparecía. Se cae del camión, se parte. Son reliquias. Es reliquias. Y se completó la llené de tierra y la otra. Y después todos los otros adornos. Otro hombre que, si me permite, lo tengo que ver. Rodolfo es romero. Que hace todos esos muñequitos que tengo. Me hizo los cuatro perros. Me hizo la fuente de agua. Me hizo dos caballitos, que yo tengo la foto ahí, que se llaman Gato y Machi. Hicimos que el amigo de Paola trajo al hijo del dueño de esos caballos. Hay gente que muchas veces... Son unas pavaditas, pero qué sé yo. Es un honor haber hecho eso. Hacen al barrio. Bueno, este hombre me recuperó todo. Todo, maceta. Todas las doce, dieciocho bochas que tengo. Me adornó todo. En cemento. Todo, sí, de cemento. Me hizo doce mesitas para tomar mate en los bancos. Me hizo doce mesitas y mesitas para tomar banco. Y después los baños. No, los baños fue increíble. Era vergonzoso. Y, claro, yo al entrar con la calesita, me encontré en una desolación. Pero lo de la calesita es muy largo, porque yo la primera que tuve estaba al lado de Casablanca. Sí, señor. Al lado de Casablanca había una calesita y yo la tuve dos años. Al lado de Japón, entonces. Claro. Si el dueño de Casablanca era Elizondo, y era el dueño de la calesita, estaba abandonada. Para un día, le pregunto a ver si me la podía dar para trabajar, dice, medio áspero, era muy buen tico. Y uno me dijo, dice, habla con mi señor, a una tal Patricia. Salió, dice, no, mirá, le digo, me interesa, me gusta esto. Le digo, no, qué sé yo, nunca tuve una cosa de... Sí, ¿cómo arreglamos? Sale el hombre de vuelta, arreglaste, sí, ya arreglamos, venía a limpiar todo, pasto. Y me dice, con una condición, tiene un candado. Y, qué problema, perdí la numeración. Es una reliquia de mi abuelo y no me lo van a romper. Y, ¿cómo entramos? Llévate por todo. A mí me saca el candado, pero si no tenía la numeración, no hay ya, no hay nada, yo no te puedo. Yo trabajaba a cuatro cuadras de ahí, en la fábrica Reciflé, que se llamaba. Rodríguez, antes llegaba a Villaneda, sobre mano izquierda, que está todo demolido. Ah, sí. Ahí trabajé 20 años yo. Y hicimos una parrillada un sábado y yo tenía que ir a la semana. Y había uno que se había embriagado conmigo. Embriagado, qué elegante. Como unas copitas de mar. Inteligentísimo. Inteligentísimo. Mira, vos sabés que me dieron una calecita ahí y no se puede abrir el cal... ¿Cómo no se puede abrir? Yo digo, no, no vaya con ninguna herramienta porque este tipo me pega un tiro, se le rompe el candado. No, yo te lo abro. Fui y le toqué el tipo. Dice, ¿qué? ¿Lo va a golpear? No, 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 viene sin nada. Dice, pero este hombre está borracho. Igual, ¿qué querés que haga? ¿Qué va a hacer? ¿Qué querés? Que lo abra y sobrio encima. Dice que los borrachos y los chicos dicen, la verdad vos no lo tenés. No me dejó bajar la camioneta. Me miró, agarró el puerto, tomá. Lo abrió. Lo abrió. Bueno, se lo dio al tipo. Perdón, era una combinación. Combinación. Combinación, claro. Dos segundos, dos segundos. Voy y se lo doy al tipo. Lo golpeé, pero no, hermano, si andás picante, este vino con vino, demás, martillo no trajo. Claro. Le digo, no, acá está, acá está el acá está. Bueno, dice, ¿y cómo es el asunto? Ah, ahora vos me tendrías que pagar a mí, le digo. Hay que poner todos los senos en línea. Nada más que eso. Nada más que eso. Vamos a hacer una pausa, está Raúl Federico con nosotros, bueno, el famoso cuidador ahí de la Plaza Uriburu. ¿Se queda un ratito? Sí. No, 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 no. Seguimos, eh, muy interesante. Es largo, qué lindo, ya venimos. Ahí estamos nosotros con la picada de los viernes, hoy del señor Raúl Federico. La cantidad de mensajes que han llegado. Ah, ¿querés que empecemos con eso? Cantidad de mensajes que han llegado para usted. No, 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 no. Los deudores no. A ver, ¿qué dicen acá? Espere, espere, que vamos a... Uy, siguen llegando. Ay, de... Dice, hola, soy César Rizardi, le mando un fuerte abrazo a Fede. Que coman mucho jamón por el ácido urico, dice. Ah. Es malo. La gota sufre. Es malo. Uy, es bravo eso. Lo felicito a Federico por todo lo que ha hecho, desde pintar los juegos, cerrar, abrir la plaza desinteresadamente. Mi abuela vivió enfrente más de 30 años y a los 8 años jugábamos con las vecinas. Hoy con 43, me acuerdo todo lo que hubo en esa plaza y todo el tiempo dedicado a la plaza. Aparte de lo que dicen acá, dice un tandilense. Dice, lo felicito porque es uno de los pocos tandilenses que hace algo así por un paseo para chicos. La verdad que el intendente tendría que hacerle un homenaje por todo lo que ha hecho y conseguido para que hoy esté como está. Miren cuántos mensajes. Se emociona. Hola, un capo. Raúl, llevé a mis hijos a la calesita. Ahora tienen 15 y 18 años, si se acuerdan. Apoyo a que arme el arbolito. Que el intendente le mande gente para armarlo. Señor intendente, póngase las pilas. Cariños, dice Laura. Hola, buenas, mil gracias por cada risa que le ha regalado a mi hijo. Siempre que vamos, él no se va sin su vuelta en auto, dice Valeria. Yo le contaba recién en el corte que la llevaba a mis hijas. Hoy tienen 31. Sí, no, no, es increíble. Y 28. La gente que me lleva fotos. Cuando iba al disque, yo iba al disque con la calesita. Después que salí de Gesta, me hice una. Yo la conseguí en una chatarra. Es una historia muy larga. ¿Por qué? ¿Por qué se te ocurrió lo de la calesita? Porque vos tu trabajo era otro. No, 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 no. Yo reparo colchones. Toda la vida trabajé en una fábrica de colchones, reciflé, que se llamaba, que le hacíamos la competencia a Simo. Un periodista de ustedes fue que me decía, voy a hacer la propaganda que pasa el camión. No, eso del camión es viejo, hermana. Nosotros pasamos una planadora que tengo, una planadora, hicimos la prueba San Martín y 9 de julio. Una planadora por arriba del colchón. Ustedes no la han conocido acá para la fábrica. Qué va. Nosotros les fabricamos los asientos a la década B. Se fabricaban acá en Tandil. ¿Qué tal vos? No, no, los asientos de Rosario. La parte de estructura de asientos, resorte, la parte de chapa, todo. A los década B. ¿Y hasta qué año trabajó en la fábrica? En el año 80, 82, en la fábrica. Yo entré a los 13 años con un alemán. El alemán este vino con una fama de Auer, se llamaba. Trajo una maquinita chiquita de resorte, justito, se instaló enfrente de mi casa en el Chacabuco. En el fondo, en un calponto y una señora. Y entré a trabajar ahí. El primer cliente, ¿sabés quién fue? Con una Coupé blanca. No, miento. La Coupé negra hizo el tapizado blanco en cuero. Blanco Villegas. No me vi. Blanco Villegas. Una Coupé en ese momento, en esos años. Trece años tenía yo. Claro. El alemán era medio zapallón para trabajar, pero... Tenía buenos empleados. No, no, era yo el único, el primero que había entrado. Fui el primero que entré en la fábrica esa. Después este hombre hizo una sociedad para hacer colchones porque iba en auge. Claro. Era muy nombrada. Era uno de los mejores colchones que se hacían en el país. Tan zapallón no era, porque mirá cómo fue. Si hubiera habido esto, hoy Tandil tendría una fábrica. Era espectacular. Y ahí 20 años. 20 y largo, porque tuvo años que no estuve en blanco ahí, no sé cómo era, 20 y pico de años. El último, ¿qué quedé? Cuando salí, me dijeron, ¿qué querés? Indemización, dame la máquina, pues, buscámela. Y se veía unos fierros viejos. Que lo vendí hace poco, vendí un montón de máquinas porque las tuve que vender. Ya la edad te va avanzando y yo no podía hacer más eso. Sigo con la reparación. Perdóneme por curiosidad, ¿y qué repara de un colchón? Ahora, el problema es que vienen montones de sistemas. Hay sistemas, hay sistemas que te voy a buscar al dueño y yo no te lo puedo arreglar. Bueno, porque esto es un desastre. Porque los resortes, arreglar los resortes. Claro, se hunden. Se hunden, se quiebran los resortes. Se saben correr. Y entonces se hacen pozos. El famoso pozo en el medio. Claro, claro. Y hago colchones reno, colchones lana. Me han mandado colchones de mar de plaza. ¿En serio? ¿Pero seguís haciendo eso? Lo hago, lo estoy haciendo de naturalidad. Lo estoy haciendo de naturalidad. Te voy a mandar unos armadones, te voy a mandar unos armadones aplastados, te voy a mandar unos armadones... Y tiene la escardadora, se llamaba la de lana. No, tengo una inmensa. La escardadora, tiene escardadora y cuando le llega uno de lana la usa. Lógico, trifásica. Yo tenía trifásica, ahora en la casa que tengo es monofásica, escardadora inmensa. No de esa de mar. No, no, no eran de mar. No, no, claro. No, no, no era de mar. Claro, no era de trabajo de mar de plata. Pero no existe más, loco de la guerra de eso no existe más. La escardadora, a ver, ayúdenos a explicarlo. Pero servía cuando la lana estaba pelmazada para darle vida de nuevo. Te quedaba el colchón así chiquitito. Estoy mirando los armadones. Está mirando armadones acá en el estudio. Esos armadones deben tener un material que se llama un material blanco. Eso lo paso por mi máquina y quedan inflados de vuelta como nuevos. Y la gente tira las almohadas, tira... Valen todo fortuna, los colchones valen fortuna ahora. Bueno, yo te digo que... Y hubo por el asunto de la calecita. De la calecita. Claro, ¿cómo te surge eso? Del colchón a la calecita. Al quedarme sin eso. No, no, yo lo hacía todo a la vez. Te gustaba. Y hago todo a la vez ahora. Pero, ¿por qué te gustaba? ¿Qué te gustaban los chicos? No, no, me gusta... ¿Qué te produce ver a los chicos en la calecita? De los juegos, nunca había un mango. No, claro. Trabajo bien, cobro moneda. Tengo que poner el trabajo de afuera para mantener ahí. Claro, seguro. No, 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 no. Me agarra en invierno, estaba invierno seis, siete meses sin abrir. ¿Qué te provoca ver a los chicos? No, 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 a mí me encanta. No, 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 es una cosa... Tengo cara de malo, muy de cara de lo que sé yo, como... Pero no, 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 a mí me encanta. A mí... Hay chicos que van y no quiere que los haste... Tiene dos cinturones. Y no quiere que los haste el padre, quiere que los haste yo. Hay chicos que los caballitos los tenés que subir. Hay chicos que los tengo que subir yo. No sé, será por la seguridad, será por... No sé, una cosa que... Y a vos eso te da un placer. Bueno, como yo hice eso, ¿qué pasó? Me quedé sin calecita. A la vuelta de casa había un muchacho que vendía chatarra. Y un día voy y digo, che, ¿y esto qué? Una calecita que era muestrario de ropa de niño que estaba el 9 de julio entre... Sarmiento y Mitre, de aquel lado. Había cerrado, era una estructura espectacular. Y digo, no, me hago una calecita móvil. Pero vos estás... ¿Cuánto vale? Ahí es plata, Dios mío, dame 100 pesos. Sácame la de acá. De encima, claro. La cargué en la camioneta, en un forá que tenía, la llevé a casa. ¿Y qué te dijo tu mujer cuando entré? No, Julieto, qué... Ah, callate. Tiré eso ahí. En la fábrica había un muchacho que era tornero. Después hice contacto con Ramínez, que era del barrio. Me hizo todo lo otro. Pero es el primer movimiento, me lo hizo este muchacho. Andaba a mano. No tenía corriente. Le hacía andar a mano. Ay, no, no, no. Y iba al dique con eso. Iba al dique de la parte de aquel lado, empecé a ir. Donde está el polidisportivo, la paraba ahí. Bien, era una locura de gente. Andaba, yo le estiraba así dos minutos, le puse juego arriba. Y bueno, y después yo digo, para traer gente tengo que hacer algo. Yo era amigo, un muchacho que es papero, y tenía, sembraba por el lado López. Le digo, che, tengo que agregarle. Le digo, vosotros que voy al dique y el lindo es para tener algo para pasear. Te voy a traer un potrillo, un petizo. A la semana se me aparece con un poni. ¿De verdad? Che. ¡Vivo! Dijo Susana. ¡Vivo! Acá hay un sobre acá con un montón de fotos, material. ¿Y qué hacías con el... Ay, no, yo lo único... Ay, con... ¿Cómo se llamaba? Con el poni de Bartó. Manchita. Manchita. Esa es ella. Ah. Acá está su hija arriba del poni. Ese. Pero es ayer nomás esto. Eso, eso lo llevaba junto con la calecita. Llevaba la calecita atrás de la camioneta. Llevaba... Ahora entiendo por qué brindaste y le dijiste a tu mujer que me aguantó. Imagínate. No. Un día con la calecita, otro día con el poni. Y le decís, ¿cómo? Me testa, me testa. Ay, una santa. ¿Qué es eso? Se casó con un artista y tiene que ser... Raúl, vamos a leer algunos mensajes antes de la pausa. Gracias por dedicar su vida a ser feliz a la infancia. Hermoso recuerdo del tiempo de niños de nuestros hijos que tanto disfrutaron de esa plaza. Abrazo grande, Daniel y Laura. A ver. Hay gente que va. Sí, sí, Fernández. Cariño enorme, al mejor padre, beso y abrazo grande, tu hijo Nicolás Federico y muchos mimos de tus nietos Alejo y Pedro, al igual que de tu nuera Natalia. Papá te queremos, Nico, Nati, Pedro y Ale. Ahí le damos un poquito de aire, un poquito de aire. No, la cantidad de mensaje que hay. Emociona, ¿no? Parte de eso es el estudio que tiene de él, el sacrificio que hicimos para hacerlo estudiar. El esfuerzo de mi señora a trabajar, despertarse a las cinco de la mañana para ir a trabajar a la municipalidad. Y yo con mi trabajo, con las cosas que hacía, yo laburé todo el simple. Después que salí a la fábrica, trabajé de changa, tuve un negocio, lo cerré. Y después me dediqué a todo esto. Pero nunca, nunca me la dié del asunto de una calesita. A raíz de eso, llevaba, me traía a este muchacho el caballo, ¿qué hago? Le tuve que hacer una jaula para llevarla. Llevaba a la calesita, la jaula del caballo. Tu mujer, los chicos. En el mismo lazo viene un muchacho a mi casa que necesitaba un motor. Yo siempre tenía cosas de repuesto. Y le digo, tengo un motor de tres cuartos, ¿para qué quieres? Le digo, ¿y cuánto me lo vendé? Dice, te lo cambio por un mono. No. ¿Cómo un mono lo que le faltaba? No, no, no se puede creer. Le digo, yo quería que me estaba cargando. Ay, no, no. Y le digo, bueno, íbamos a hacer negocio. A ver, vamos a verlo. Un carayá. Un carayá, sí. Ah, grande. Me traje el mono. Son malos eso. No, cuando llegué a casa, no. No, ni siquiera de un balazo me querían meter un cañonazo. Claro. Mono, caballo. Y tú sabías que hacer. Ay, qué divertido. Yo le digo, bueno, hice una jaula al mono. Y cuando iba al dique, para atraer gente era. Como estaba de aquel lado del dique para atraer gente, ponía la jaula el mono. Y el caballo atrás. Y el caballo. No, era un desastre eso. La gente, con el mono ese, me volvió loco. Era una cosa. Y con el caballo yo era para sacar fotos y eso. Y un día se merece. Me dice, no, me merece. Se lo alquiló, se lo alquilé. Tío la vuelta ahí y vi que el que iba arriba no venía. Papá. ¿Qué pasó? Y yo le dije que se va a la rienda medio cortito. Y yo, tenés cuidado que muerde. No, que yo sabía que le hago el campo. Claro. Le hago el campo, vino con el acompañante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el caballo? No, dice. Se tiró del caballo porque se levantó en dos patas. Dice, gaucho, muerde. ¿Qué te pasó? Muerde. Ah, me olvidé de decirte. Me voy a preguntar a Cona. Ay, no. En el glúteo. Felicitaciones, chiquito. Adelante. ¿Cuántas generaciones, por favor? Liliana, prima de Luis, te mandó un saludo. Déjame leer algunos mensajes porque hay cantidad. La señora del tornero. Mirá. Que le hizo volver loco con las cosas esas. Mirá. Y lo hago, volver loco. Federico es un genio, un ejemplo. La plaza tendría que llevar tu nombre. Porque no se llama Plaza Uriburu. ¿Cómo se llama esa plaza? Te voy a estar mi tine. ¿Tiene nombre? Ustedes me hicieron una nota. Mientras, espera, mientras vos acá dices. Sí. Los mejores almohadones. Los hacía Federico, dicen acá. No deja el nombre. Con razón nos miró los almohadones. Y vos porque me pegás con el almohadón. Jugamos a las almohadones, a los almohadonazos acá. Buenas tardes. Doy garantía del trabajo que hace Raúl con los colchones. Mi papá no quiere colchones modernos, dice. Y Raúl se lo renueva. Dice, renueva los de lana. Ana Dalmau. Esa me lo hicieron ustedes. Ana Dalmau. ¿Qué tenés ahí, Ceci? Una nota del martes 27 de diciembre de 1994 del diario El Eco. Raúl Federico, el cuidador de la plaza. Y bueno, mirá. La hermosa nota. La hermosa nota. Hablaba de los pinos navideños. Un agradecimiento enorme que siempre me han apoyado. Esa es la vidriera, si no me equivoco, del diario, ¿no? Claro, claro. La parte de cultura del diario en aquel momento. Qué lindo. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Le prometemos que cuando arrancamos el próximo bloque, que va a ser el último de charla con Raúl Federico, leemos los mensajes que faltan. Plaza Yrigoyen. Plaza Yrigoyen. ¿Así se llama? Plaza Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen. Nadie sabe. Nadie sabe. Un periodista, me parece que no se va a decir de acá, un día me hace una nota. Es la plaza. Y se da. Y al rato vuelve. ¿Qué te olvidaste? No, dice, ¿cómo se llama la plaza? Yrigoyen, pobre busto. Yrigoyen está al medio. Claro, el busto de Yrigoyen. Ahora pusieron carteles. Hay carteles en las puntas, Plaza Yrigoyen y eso. Y abajo, va a ir Raúl Federico, tendría que decir. Hicieron una, en una radio FM, una señora me dice, están haciendo una, ¿cómo se llama la plaza? Estaban de regalo, no sé qué cosa. Y a ver cómo se llamaba la plaza de juegos, que están los jueguitos. Claro. Y empezaron a llamar, dice. Y tuvieron que cortar el programa, porque todo decía, Plaza Federico. No, pero no, pará. Tuvieron que parar el, porque la plaza, Hipólito Yrigoyen, el Federico es el que tiene los juegos. Claro. Hagamos una pausa. Ya seguimos con Raúl Federico, ¿eh? Porque el placero, el cuidador, el de los juegos de la plaza Hipólito Yrigoyen, conocida por muchos de mi generación como la plaza Yrigoyen. La plaza, no, la plaza Uriburo, en realidad. ¿Cómo está en el medio de las dos Uriburus? Sí, sí, sí. Se la conoce así también. 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 Raúl Federico, ya seguimos con él. Cantidad de mensajes para Raúl Federico con quien estamos compartiendo la picada. Linda picada. Bueno, a ver, Raúl, a escuchar. Un abrazo grande para Federico de parte del Vasco. De parte del Vasco. Grande Federico, teníamos el ciber a media cuadra de la plaza y llevábamos a nuestra hija, que era chiquita. Hoy ya tiene 21 años. Ay, ya sé quién es, ya sé quién es, que estaba ahí cerquita. Sí, puede ser. No, no te dicen. Ahí nos va a mandar el nombre. Sí, sí, ahora se me fue, pero sí. Saludos al tío Loco, de parte de José, Yamila y Martina. Se lo quiere mucho. A ver, un saludo cariñoso para el gran Raúl, de parte de Ángel, integrante de la peña Los Tangorra. ¿También van a andar en Calecita, Los Tangorra? No, anduvieron, yo estuve en trencito. Anduvieron también. Anduvieron, los saqué a pasar siempre. Le sigo leyendo. Hola, Claudio, dice, si me acuerdo, llevábamos con mi marido a los nenes a la plaza. Éramos jóvenes, nos dimos un beso y nos dijo que hay chicos. Dice, parece que se dieron un beso y usted los retó. Hay chicos acá. Hay chicos, claro. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Un capo total, nos quedó en el recuerdo. Y hasta hoy, que tenemos 61 años, llevamos a nuestros nietos y se ríen, dice Mari, de Villa Italia. Grande. Saludos a Federico, de parte de Francisco Daniel. Francisco, es gran. Este es el loco más grande que he conocido después. Yo tengo, aparte de amigos, amistades. Ese hombre, lo más inteligente que hay, este es el que me hace toda la parte electrónica de los transformadores. Para agarrarlo hay que hacer un recorrido grande, pero es lo más extraordinario. Porque es bueno, lo quieren todos. Te mando un abrazo, hace mucho que no te veo y te quiero mucho. Vamos a votar para que le pongan el nombre, porque la plaza ya es Federico, todos la nombramos así, dicen acá. Ah, y Francisco, Francisco Demitre manda saludos también. Francisco, ese que le digo, ese era, pero hay otro Francisco, ese Francisco Demitre. Bueno, un saludo para... Es un abrazo, un abrazo. Es el que me soluciona todos los problemas. Porque no es fácil, digo, están los juegos al intemperie, habrás pasado y seguirás pasando frío, mucho calor. Yo ahora estoy, día que está feo, ya no, 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 no puedo abrir, no, no, no quiero ir, porque es mucho trabajo destapar todo. Me ha agarrado que una nube se me pone ahí arriba, me cayó dos chaparrones a tapar todo. No, pero, ¿qué querés que te diga? El día que llueve, un domingo o sábado, y yo no tengo eso... Ay, ¿qué te ha agarrado? Por eso que muchas veces, mi señora, tiene mucha razón, la esclavicé durante 36 años. La esclavicé, yo reconozco. Y muchas veces me ha dicho, vendé todo eso. Yo estimo que, si vendo eso, saigo de mi casa, no veo las lonas y duro una semana. Duro una semana, estoy seguro que me agarra una depresión. Yo con ver eso ya estoy tranquilo, sé que está ahí. Me lo han venido, te estoy hablando de dos meses, un señor de Raúl. Y yo no estaba, estaba mi señora, que se había enterado que yo vendía. Y mi señora dijo, dice, no, vendé, es la vida de él, le sacamos eso y lo tengo media hora acá. Se muere al instante, no, por favor, no. Raúl Federico es tío del recordado Marcelo Federico, que nos dejó ya hace unos años. Y más que un tío, también fuiste un padre para él. Sí, 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 porque es una historia media larga. Hay gente que nace con estrella y otro estrellado. Y un chico que nació dentro de todo estrellado. Un pan de Dios. Yo lo llevaba a Gardey, jugaba al fútbol. Lo llevaba en el tren, el local que había. Le encantaba viajar en tren, los viajes que hacíamos en tren. Y veníamos a la tarde, a la mañana, y volvíamos a las 10 de la noche. Le encantaba. Hijo de tu hermano. Era gran jugador de fútbol. Yo lo había fichado en Ñubri. Era zurdo. Un gran jugador de fútbol. Marcelo, la verdad, yo lo siento. Es como si se me hubiera ido un hijo para mí. Bueno, calmate. Pero él está, está acá. Seguro que está pululando por acá y estará orgulloso de todo lo que haces. Aparte, es una novela, es una cosa, porque me llevó a mi madre al año. La misma semana que murió Marcelo, le hicieron una misa el primer aniversario. Y yo no quería que vaya. Tu mamá. Mi mamá. Mi hija vivía ahí arriba, tenía un departamento yo. Dice, si no va vos, que me lleve tu hija. Pero yo quiero, y no vaya, y no vaya. Era el primer aniversario. Yo sabía lo que iba a pasar. Día miércoles. El jueves pasó. El viernes voy. Ella me esperaba para tomar mate. Toda la mañana yo tenía los galpones al fondo. Chiquito dice, vení que ya tengo la pava. Ese viernes no me llamó. Dice, después tomamos mate. Le digo, mamá, hace mucha calor. ¿Dónde va? Febrero, verá. A los dos días debe ser la misa. Yo la noté muy colorada de acá. Y digo, ¿a dónde vas? Te llevo. No, 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 yo voy a tardar un ratito y la vengo. Salió como a la hora más o menos. Me pega el grito. Vení que está el mate hecho. Tomá. Me hizo un regalo a mí. Mi hija, como vivía arriba, bajaba. La nena, mi nieta, tomaba mate con, tomaba el café con mi madre, la abuela, la bisabuela. Y tomá, te regalo esto, te regalo. A mi hija también le hizo regalo. Mi hermano vivía enfrente, viene mi hermano, también le hizo regalo. Mi hermano le decía, gastá plata, después llegá a fin de mes no tenés plata. ¿Qué? ¿Qué? No es cumpleaños. Y yo, no, pero ¿para qué querer la plata que hay aquí? Viernes era. El viernes a la noche yo voy a cerrar los galpones. Mi hija, ella trabajaba en terapia intensiva en ese momento. Entraba a las cinco de la mañana. Y bueno, yo cerré los galpones. Una tía mía se quedaba con mi madre a cuidarla. Me voy cuatro y pico de la mañana al teléfono. Yo digo, algún lío en la plaza porque me levanto todas las semanas. Es vivir con el corazón en la boca. Y me avisa, papá, no te asusté. Andá para el hospital, la abuela se descompuso. ¿Pero cómo? ¿Pero qué? No te asusté, estás muy mal. Andá, pero cuando llegué al hospital la pasaban a hacer tomografía con todo encañado. Nada. Ya como que lo presentía. No, no, no. No pudo volver. Se lo llevó. La llevó Marcelo. Bueno. Porque era todos los días Marcelo, Marcelo en la boca. Y se lo llevó él. Pero tu mamá te... Y le hizo regalo a todo. Lo más raro, el día viernes a todo ella como que se lo quería. Ya lo presentía. Era una cosa que... Pero ella te vio con todos los juegos, tu mamá te vio todo. Yo Semana Santa iba todos los años al parque. Claro. Por eso es que un sacrificio... Una semana tirada en el... Yo tenía una camioneta con un camper, con mi señora ahí adentro, encerrado, cuidando las cosas. Ah. Semana entera ahí, de Semana Santa. Y mi mamá siempre me decía. No, qué trabajo con esa locura. Pero iba a tomar mate. Sabía ir los domingos a tomar mate. Le gustaba. Eh. Mi madre tenía 86 años. Bueno, le daba 60. Muy elegante. Era una mujer... Bien. Estaba bien. Estaba a 10 puntos. No sé qué pasó. No sé qué agarró. Porque lo raro es que le hizo regalo a todos. Qué raro. Raúl, seguiríamos charlando toda la tarde porque historias y anécdotas infinitas en la plaza. Sí. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Le tengo que decir desde hace mucho tiempo que todas las notas, todas las cosas que... Y cuando hay un problema en la plaza, lo primero que rebota es de ustedes, porque yo llamo a ustedes. Aprovechá a pedir algo. ¿Qué necesitas? No, no, la plaza necesita muchas cosas. Yo voy de a rato. Ahora tengo 40 litros de pintura. No tengo tiempo. A mí me han dado... ¿Algún empleado que vaya del municipio a darte una mano para pintar? No, no, no. ¿Por qué de todos esa plaza? No, no, no. Lungui me mandó gente. Claro. No, no, no. Yo la pinté 17 hasta que entró Lungui. Solo. Nunca vino un vecino. Prestame un pincel. Solo, solo. Nunca le pedí un litro de pintura a la municipalidad. No siendo los últimos años ahora. Y ahora ayer, te estoy hablando, hace poquito me regalaron 40 litros de pintura. Pero a mí me dieron una mano todos los gobiernos con los baños. Los baños estaban destruidos. Le pasó una nota a Sanateli y lo vino a ver. Esto no puede... Esto con un resumidero abierto. Era un desastre. Y hoy hermoso. Ustedes van ahora, yo los invito. Pueden comer adentro los baños. Pero lo tengo que tener cerrado con canadro. Y me han dado de todos lados. Venos diarios. Por todos lados. Por la radio me han dado de todos lados porque yo tengo los baños cerrados. No hay placero. Es muy largo el tema. Ahora pedí una nota, pasé una nota hace un mes. Que urgente, necesito un placero doble horario como era antes. Antes venían a las 8 de la mañana, se iban a la noche. Un placero. Ahí está. Se necesita un placero. Va mucha gente, los baños cerrados, van chicos que quieren trabajar, gente grande. Y son los únicos baños públicos que hay en Tandil. Y están funcionando. Raúl, gracias. Un millón de gracias y suerte. Muchas gracias. Raúl Federico, compartiendo la picada de los viernes.